Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Lo que por mi culpa ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Me duele lo que tú vas a sufrir Es lo que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Y alarguemos el destino Porque si ayer fui el hombre Que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz No, no creo que no Justin Todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberle perdido Es lo que más he querido ¡Suscríbete al canal! Aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Quedó nuestro término Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás No vendrá jamás No vendrá jamás Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, de esto que tú ya verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en el camino Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino 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 Para entender que me querías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo No porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberle perdido Es lo que más he querido No ¡No! 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 Si te llevas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrán